No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Si miras, miras, soy un cielo Si no te siente, no soy yo Si piensas que estoy cansado Tal vez un poco partidado No estoy muerto, simplemente estoy cansado Simplemente he dejado de respirar Ya voy a caminar Mis ojos ya lo van a ver Y me lo ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Simplemente estoy cansado de vivir La vida así estoy triste No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 Simplemente he dejado de respirar Ya voy a caminar Mis ojos ya lo van a ver Y me lo ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 Gracias.